Hola, bienvenidos a mi canal un día más, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme, gracias por estarse suscribiendo cada día a mi canal de YouTube, gracias por formar parte de esta comunidad hermosa que somos, gracias por tu apoyo, yo sé que te van a gustar cada uno de mis videos, vamos a hacer una receta muy deliciosa, carne, a este pedazo le llaman ribeye, es de res y lo vamos a estar acompañando con vegetales y lo vamos a condimentar únicamente con adobo goya, yo le estuve agregando un poquito de sal, un poquito de pimienta molida, pero si ustedes quieren omitir la sal, la sal la pueden omitir porque no es necesario, el adobo goya lleva suficiente sal, el adobo goya también lleva pimienta, pero yo quise agregarle pimienta recién molida porque siento que la pimienta pura suelta como que ese picantito, como que ese sabor más rico, entonces yo le estuve agregando, esos fueron los únicos tres ingredientes que yo utilicé, pero nuevamente ustedes pueden omitir la sal, la sal no es necesario así y yo solo le agregue uno un poquito, no le agregue exagerado, yo voy a estar utilizando este comal que tiene como estas rayas para que le dé como ese diseño de parrilla a nuestra carne, yo la dejé aproximadamente como tres minutos y medio por cada lado y créanme que esta carne es muy rica, es bien deliciosa, esa carne queda de chuparse los dedos, intenten comprarla, intenten cocinarla que les va a encantar, es muy riquísima, solo que es algo cariñosa, pero si la pueden comprar, compresela, está muy rica ese comal que ven ahí yo lo estoy comprando en la tienda de Rose y este no me costó muy caro, me encanta para hacer pechuga la plancha y también ese tipo de carne, yo voy a estar utilizando la mitad de una cabeza de coliflor y voy a estar utilizando un pedazo de brócoli, esto lo vamos a hacer hervido en agua con un poquito de sal, va a ser el tiempo de cocción como a ustedes les guste, si les gusta algo durito o bien suave que quede muy blandito será gusto de ustedes, yo lo estuve dejando como de 5 a 6 minutos y aquí regresamos a la carne, ya es hora de darle vuelta una vez más y también de retirarla del comal. Y por aquí tapamos para que la cocción sea más rápida, luego vamos a estar aplicando una ensalada muy rica, yo voy a estar utilizando de este, en este caso no utilice lechuga, no recuerdo como le dicen a este tipo de, ay yo le digo lechuga pero no sé como se llama, si ustedes saben como se llama me pueden dejar el nombre en los comentarios, también voy a estar utilizando tomates cherries que le dicen y también un cuarto de aguacate, esta combinación a mi me encanta porque de último yo le agrego este ranch de la que ya trae aguacate y se vuelve cremosita porque el aguacate suelta una textura cremosa, entonces hace que la ensalada se vuelva como que diferente color y con un sabor más rico y así es como yo la preparo, no utilizo muchos ingredientes ni más vegetales y así es como queda el resultado de la ensalada, queda muy riquísima, ustedes la pueden preparar en su casa al gusto de ustedes, incluso ustedes le pueden agregar pepino, le pueden agregar tomate en raja, le pueden agregar este rábano, como ustedes quieran. Y es momento de servir nuestro plato de comida, créanme que yo no le voy a agregar arroz ni tampoco tortillas porque estoy tratando de comer más saludable y también queremos bajar de peso, no es que estamos exagerados de gorditos pero queremos cuidar nuestra alimentación, queremos ponerle un alto a la ansiedad también y comer más saludable y así es como queda mi plato servido. Y este es un platillo en como se lo serví a una de mis niñas porque a ella es la única que le gusta comer así como ensalada, brócoli, pepino y este plato miren como quedó, riquísimo, se ve delicioso, muy saludable, atrévete a hacerlo para el almuerzo, para la cena, para una ocasión muy especial y gracias por quedarte hasta el final del video, que Dios te bendiga, Dios te guarde, bye bye. ¡Gracias!